Clara Luquero, acompañada de la Concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, ha comprobado este lunes el resultado de las obras de conservación del trazado del acueducto, desde la captación hasta el último desarenador. Se trata de una intervención a la que el Ayuntamiento de Segovia ha destinado 8.000 euros. En concreto, las obras han consistido en mantener en buen estado los desarenadores del acueducto, los pequeños depósitos cubiertos en el que el agua pierde velocidad para que la suciedad o la tierra que transporta quede en el fondo, el de la retina o chamberí y el de San Gabriel. El primer desarenador del acueducto en la zona urbana de Segovia, el de la retina o chamberí, es probablemente una obra relativamente moderna, del siglo XV o inicios del XVI, con una reestructuración importante en el siglo XVIII. El segundo, el de San Gabriel, es parecido al anterior. Se levanta sobre dos hiladas de grandes sillares de granito de factura romana que hablan de la existencia de un antiguo castelo Macuae en este punto. Los trabajos realizados por la Concejalía de Patrimonio Histórico y Turismo han consistido en la limpieza de las cubiertas de piedra, en la limpieza interior de ambos desarenadores, en la reparación de los elementos verticales de señalización y en el arreglo de las puertas. En el de San Gabriel se ha reparado también la instalación eléctrica, colocándose un nuevo cuadro de luz y una nueva luminosidad.